Aquí comienza Aprender la Radio, el programa Téate en Capital. Para defender tu salario frente al ajuste de los gobiernos, para mejorar nuestras condiciones de enseñar y aprender, por un sindicato que promueva la discusión política y pedagógica, para formarnos colectivamente y disputar del sentido común a la cultura del neoliberalismo y al patriarcado. Te invitamos a ser parte, afiliate. Aten Capital, en las aulas y en las calles, nuestros lugares de lucha. Muy buenas tardes, acá estamos en una nueva emisión de Aprender la Radio, el programa de Aten Capital, en Radio Universidad Calv 103.7. Tenemos mucha información para compartir, muchas cosas lindas para compartir en esta tarde de otoño. Este es un programa pensado por la Secretaría de Prensa de Aten Capital, a cargo de Gerardo Lauro, y en el que participan Mari Murga, en la producción Alejandra de la Riva y Alicia Bucciarelli. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, también Georgina González, ¿cómo estás? Nuestra co-conductora. Y bueno, un saludo muy grande a la audiencia, hoy con muchas cosas nuevas, porque tenemos un súper estreno. ¿De qué se trata, Georgie? Ay, sí, tenemos algo que, la verdad, hemos preparado durante mucho tiempo y esperemos que lo puedan disfrutar. Va a volver acá, a esta radio, a esta casa, el radioteatro. Bueno, así es, espero que ya solamente escuchar esta palabra los haga temblar, ¿no? Porque ahí aspiramos a que puedan sacarse de lado un poco las imágenes que hoy nos invaden tanto por todos los ámbitos y puedan dejarse cerrar los ojos y transportarse a esta historia que les vamos a contar en un ratito nomás. Se trata de la obra Instrucciones para abrazar el aire, de Aristides Vargas. Pero para contarnos sobre la obra, vamos a entrevistar a la directora Marina García Barros. Así es, eso es uno de los grandes temas que tenemos para hoy, pero tenemos más. Vamos a estar entrevistando a docentes de la Escuela de Bellas Artes con todo lo que está pasando en esa institución. Vamos a escuchar muy linda música. Bueno, no adelantamos más nada porque ya queremos ir al boletín informativo de Aten Capital. Torneo de Fútbol Mixto Silvia Rossetti. Una jornada de militancia y un pedido de justicia. El domingo pasado, desde las 10 a.m. y durante todo el día, más de 150 compañeros estuvieron compartiendo el primer torneo de fútbol mixto Silvia Rossetti, organizado por Aten Capital. Esta jornada de militancia quedará fuertemente en nuestra memoria por el compromiso que cada afiliado tuvo al jugar, compartir y cuidarse entre todos. El primer puesto fue para el equipo Neike, quienes ganaron una vuelta en lancha por el Limay, más 5 kilos de carne para compartir un asado. El equipo Limay Mix quedó en segundo puesto y fueron quienes se llevaron 5 kilos de asado más para poder compartir y festejar. Felicitamos a cada compañero por la excelente predisposición para estar en esta jornada porque, como expresamos desde que surgió la idea, a los prejuicios machistas los enfrentamos en las aulas y en las canchas. Reclamo ante el Tribunal Superior de Justicia por un acompañamiento integral a las víctimas de violencia machista. En horas de la mañana del lunes 6 de mayo se hizo el lanzamiento del Socorro Violeta, espacio de asesoramiento legal y acompañamiento ante la violencia machista. En esta oportunidad se presentó una nota de reclamo ante el presidente del Tribunal Superior de Justicia en la que se exigió al Poder Judicial que garantice el acompañamiento adecuado a las víctimas de violencia machista, algo que la actual legislación establece pero que en la gran mayoría de los casos en la práctica no se cumple. Los horarios de atención del espacio Socorro Violeta son los lunes de 10.30 a 12.30 y los martes de 16.30 a 18.30 en la sede de Aten Provincial, ubicado en Alcorta 863. Nos tenemos entre nosotras y nosotres. Emilio Ferrero en Neuquén. Desde la Escuela Carlos Fuente Alba y la Secretaría de Formación de Aten Capital acompañamos la actividad del escritor, humorista y dramaturgo Emilio Ferrero, quien fue convocado por la Escuela 107 de la Ciudad de Neuquén. El lunes 6 de mayo el artista pintó murales junto a las niñas que surgieron a partir de la actividad de las lecturas en voz alta, las cuales se fueron transformando en hermosas imágenes. En el mes de agosto volverá a nuestra ciudad, convocado por Aten Capital, para realizar varios talleres en las Escuelas de la Confluencia. Un nuevo reclamo por condiciones edilicias. El lunes pasado, Aten Capital estuvo en el Consejo Provincial de Educación, acompañando el reclamo de los CEPEN 29 y 47 de nuestra ciudad. Con la presencia de las Secretarías de Nivel Medio y la Secretaría de Infraestructura Escolar, de la Comisión Directiva de Aten Capital y la Vocalía de Nivel Medio y Técnico, las escuelas pudieron plantear los problemas edilicios que padecen ya recurrentes en otras instituciones. La falta de calefacción, falta de sillas y bancos, aulas acondicionadas para las modalidades específicas, ventanas que impiden una circulación correcta de la ventilación y la necesaria construcción de un salón de actividades físicas. Trayectos de formación y acompañamiento. Aten Capital estuvo en la organización y coordinación de los paneles, junto con la vocalía gremial, compañeras vocales y valoradoras de la Junta de Clasificación y los compañeros de la Comisión Directiva Provincial. Reivindicamos este proceso de concurso que construye conocimiento de manera colectiva y asume con una mirada con perspectiva pedagógica, política y gremial. Por una escuela pública, de calidad, inclusiva, donde tengan lugar todas las infancias. Aten Capital estuvo presente en la conferencia de prensa por justicia completa. El viernes pasado, desde las 10 y 30 en el sur de Aten Provincial, se desarrolló la conferencia donde se expuso sobre la situación actual de la causa Fuente Alba II. Estuvieron las organizaciones que se han presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación como amigos del tribunal en la causa. Estas son el CELS, Centro de Estudios Legales y Sociales, el INESIP, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, la Comisión de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, la Internacional de la Educación y la CETERA. En esta nueva instancia se expusieron los fundamentos de cada una de ellas en sus presentaciones ante la Corte Suprema con los alcances y perspectivas de la causa Fuente Alba II. Un crimen de grave violación a los derechos humanos no prescribe. Movilización del IFD número 12 al CP. Desde las 8 y 30 en el día de hoy, el Instituto de Formación Docente número 12 se movilizó al Consejo Provincial de Educación para reclamar por su situación edilicia. Ante los sucesivos incumplimientos del gobierno, estudiantes y docentes buscarán una respuesta ante los funcionarios responsables de esta situación. Al día de hoy, más de 100 estudiantes siguen teniendo clases en el piso ante la falta de sillas. Por otra parte, tampoco tienen una fecha precisa de finalización de las obras de ampliación, por lo que la institución sigue funcionando en medio de las obras. Desde Aten Capital estuvimos acompañando el reclamo en el Consejo Provincial de Educación para que el gobierno cumpla de una vez con su obligación de garantizar condiciones dignas para enseñar y aprender. Concursos de ascenso de jerarquía, nivel inicial y modalidad especial. El lunes 13 de mayo a las 8 y 30 se realizará la Asamblea de Apertura de Sobres para llevar adelante el escrutinio respectivo a la conformación del jurado de los concursos de ascenso de jerarquía de educación especial. Por su parte, el 23 de mayo se realizará la asamblea correspondiente a nivel inicial. Ambas se llevarán a cabo en el auditorio del Consejo de Educación por mejores condiciones para enseñar y aprender en defensa de nuestro estatuto y de la estabilidad laboral. La Junta de Clasificación de Nivel Medio informa que ya se encuentran publicados los listados vigentes para las asambleas de toma de cargos interinos y suplentes. Recuerden que el horario de las asambleas presenciales es los martes y jueves a las 8 y 30 en el Consejo Provincial de Educación. Para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra En ella espero encontrar remedio para mis penas Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas Tendré lista la corona para cuando en mí te mueras Para mi tristeza violeta azul Clave línea roja pa' mi pasión Y para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillón Si me quiere mucho, poquito, nada Tranquilo queda mi corazón Creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos Cuando ya estén florecidos Irá lejos tu recuerdo De la flor de la amapola seré su mejor amiga La pondré bajo la almohada para dormirme tranquila Para mi tristeza violeta azul Clave línea roja pa' mi pasión Y para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillón Si me quiere mucho, poquito, nada Tranquilo queda mi corazón Cogollo de toronjil Cuando me aumenten las penas Las flores de mi jardín Han de ser mis enfermeras Si acaso yo me ausento Antes que tú te arrepientas Heredarás estas flores Ven a quedarte con ellas Para mi tristeza violeta azul Clave línea roja pa' mi pasión Y para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillón Si me quiere mucho, poquito, nada Tranquilo queda mi corazón Escuchamos la jardinera de Violeta Parra Interpretada por Nadia Eschaniuk Que es una cantante y músico-terapeuta salteña Que vivimos en Buenos Aires hace muchos años Y la trajimos acá a aprender la radio En esta tarde 18 y 20 ya Y como les adelantamos en el principio del programa Estamos muy contentos, nerviosos también Pero contentos más que nada Por traer a esta radio un radioteatro Despertando de nuevo la imaginación O eso es lo que vamos a intentar En nuestras oyentas y oyentes Bueno, que puedan Para algunos capaz que es un formato nuevo Yo creo que sí Que nunca lo han escuchado Yo creo que sí que hay muchos jóvenes Que no saben de qué le estamos hablando Así que bueno Vamos a darle la palabra A la directora del proyecto A la directora de la obra A la señora profesora Marina García Barros Hola, buenas tardes ¿Cómo están? Muy buenas tardes Bueno, acá estamos esperando La primera salida Con un poquito de ansiedad Y de deseos de compartir esto Que venimos trabajando durante un largo tiempo Bueno, Marina, contanos justamente ¿Cómo surgió este proyecto? Bueno, en realidad Es una propuesta de afiliades Que tienen ganas de encontrar un espacio Donde el arte cumpla una función De transformación social Podríamos pensar Y a partir de esa convocatoria Se abre el espacio Desde la Secretaría de Prensa De Aten Capital Para poder desarrollarlo Creo que hay Una reunión de buenas intenciones Para poder darle lugar A un espacio Que es muy particular Porque el radioteatro Se ha dejado de hacer Es un formato Que requiere Una escucha atenta Una escucha sensible Requiere pensar la radio Como una compañía A la cual uno Le dedica un tiempo Algo que en este momento En tiempos tan rápidos En los que vivimos Cuesta bastante Entonces para nosotros Es el desafío Por un lado De proponer esto Esta posibilidad Para los oyentes Y los oyentes Y por otro lado Me parece que es un desafío Como afiliados Poder pensar acciones Que nos permitan decir Las cosas que estamos pensando Y diciendo Desde otra manera Y desde lo artístico Marina, contanos ¿Cuál fue la obra Que planearon Para que esté acá En Aprender la Radio? Comenzamos con Instrucciones Para abrazar al aire Es una obra De Aristides Vargas Que es un Dramaturgo Director Maestro Tendríamos que decir Ha estado por la región Varias veces Porque es argentino Pero está radicado En Ecuador Y él a partir De conocer Un poco La experiencia De Chicha Mariani Escribe esta obra Y nos permite Reflexionar En torno a la memoria En torno a la historia Él plantea Una necesidad Que tiene él Como artista De hacer acciones Que tengan que ver Con recuperar Nuestra historia Las historias colectivas Así que para nosotros Fue un texto Que leímos Que nos gustó Que nos parecía Que podía ser El primer puntapié En arriesgarnos A pensar En un radioteatro Que apele A una construcción Sensible Creo que ese Es el desafío ¿No? Porque en general Tenemos una representación Del radioteatro Más porteño ¿No? De arrabalero De un teatro De conventillo Que fue cuando Tuvo su esplendor En las radios De Buenos Aires Entonces Nos proponemos Hacer otro tipo De radioteatro También fue como Un riesgo Y vamos a ver Qué pasa con ese riesgo Porque venimos Pensando la continuidad De estos radioteatros Dentro de este perfil Marina Muy interesante Esto que nos estás contando Pero vos Vas contando Y siempre hablas En plural Contanos Quienes son Tus compañeras Tus compañeros de equipo Bueno Acá hay un equipo Maravilloso Que nos estamos Estamos conociendo En estas prácticas Y gente amiga Con quienes compartimos Muchos espacios De militancia artística Están integrando En este proyecto Paula Mayorga Mónica Naboni Chana Fernández Ariel Sanoto Celeste Bénica Santiago Salaburu Nos asistió Chacal y Chacha En lo que fue La grabación Y la postproducción De este material Y la idea también Es seguir abriendo La convocatoria A otras afiliadas Y afiliados De Aten Que se quieran acercar A la seccional De Capital Para sumarse A este proyecto Y estamos En este momento Leyendo nuevos materiales Para Lo que se viene Qué lindo Qué lindo Cuánta gente Bueno Ya quedan Muy poquitos minutos Para escucharlo Te hago otra pregunta Marina ¿Vos habías hecho antes Radioteatro? Hace mucho tiempo En Buenos Aires Justamente En los formatos Más clásicos ¿No? El formato con ventillo Sí lo habíamos desarrollado Sí dirijo teatro Tengo una obra Puesta en escena En este momento Acá en la ciudad De Fisquemenuco Y estoy actuando en otra Que también estamos En cartel Así que El campo teatral Es nuestro campo Y fundamentalmente Me parece Que en este momento Yo Festejo Que un espacio Sindical Piense la comunicación De esta manera Genere un espacio Donde El arte Las expresiones artísticas Y la cultura Tengan Una posibilidad De disputar Una construcción De sentidos Me parece Que eso es fundamental En estos tiempos La batalla Definitivamente Es cultural Y estas son las herramientas Que tenemos Entonces Que se generen Estos espacios Y que nos permitan Desde nuestras propias Prácticas Artísticas Encontrar Encontrar la manera De disputar A todos los oyentes Y las oyentes A que acompañen esto Porque creo Les pedimos eso Los interpelamos Para que se dediquen A ellos mismos A emocionarse Y a disfrutar A través de la radio Una escucha Atenta Y sensible En tiempos De tanto movimiento Y tanta cosa Instantánea Un ratito Dedicarnos A poner Nuestro mundo Sensible Al servicio De escuchar Una bella historia Así que agradecemos A Ten A la Secretaría De Prensa Y a Aristides Vargas Por regalarnos Esta maravillosa obra Y al grupo Que le pone El cuerpo No solo la voz Sino el cuerpo Definitivamente Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Hasta luego Bueno Estamos con la compañera Betty Abello La compañera De la 362 Betty ¿Por qué estamos acá En el torneo Silvia Rogetti? Bueno Primero porque El fin Es recordar A nuestra compañera Silvia Que falleció Dando clases Por una negligencia Del gobierno De turno El MPN Que no tenía Las condiciones Edilicias dadas Entonces En principio Es recordar A la compañera Creemos que Por ese fin Muchas nos prendimos En esto Y el objetivo Es poder divertirnos Compartir Y conocernos Desde otro lugar ¿Cómo se fueron organizando? ¿Hubo resistencia? ¿Pudieron hacerlo rápido? Más o menos Viste que cuesta un poco Cuando uno No es de hacer deportes Y lo único que hace Es estar en la escuela Y trabajando Nos cuesta vernos En este lugar Así que sí Costó un poquito Pero varios compañeros Con la iniciativa El profe de Educación Física Paola Que también Nos incentivó Y bueno Viendo el objetivo Que es recordar A la compañera Nos prendimos varias Que no pensábamos Estar acá Pero acá estamos Muchas gracias Enseguida volvemos Con más Aprender la Radio El programa De Aten Capital Por la 103.7 Radio Universidad Cal 103.7 Radio Universidad Cal La diferencia Está en el aire Está en el aire ¿Sabías que la mitad De los estudiantes De medios audiovisuales En la Argentina Son mujeres? Y que sin embargo En la industria De cada cuatro profesionales Solo una es mujer? Por eso Creamos la plataforma MUA La red social laboral De mujeres audiovisuales Donde vas a poder Encontrar a la profesional Proveedora de servicio Docente o estudiante Que mejor se adapte A tu producción audiovisual Somos directoras De fotografía Sonidistas Utileras Animadoras Camarógrafas Eléctricas Maquilladoras Productoras Directoras Y muchas más En plataforma MUA Queremos llevar la mirada De la mujer A todas las pantallas Del país Porque si nosotras Miramos El mundo Se transforma A donde quiera que voy Un viaje para disfrutar Tanto el camino Como el destino final A donde quiera que voy Un espacio donde la curiosidad Nos invita a recorrer Los paisajes De nuestro país Los viernes A las 17 En Radio Universidad Calv El Arrimadero Teatro Escucha y no te pierdas Nada de esta semana Viernes 10 de mayo A las 21.30 horas Llega Estepa El estreno De la nueva producción Del grupo Caídos del Catre Un trabajo De investigación Sobre máscaras Luz Y sonido En escena Buscando nuevas texturas Para contar Recordá reservar Tu anticipada Los martes, jueves y viernes De 17 a 20 horas Seguinos en Facebook E Instagram El Arrimadero Teatro Misiones 234 Neuquén La Asociación Cooperadora Jorge Michelotti Convoca a sus asociados A la Asamblea General Ordinaria Del martes 14 de mayo A las 18 En la Escuela Superior De Bellas Artes En la calle Lanín 1947 El orden del día Contempla el tratamiento Y aprobación De memoria y balance De los años 2016 y 2017 Elección de los miembros De la comisión directiva Y del órgano fiscalizador Y las licitaciones Del servicio de buffet Del kiosco saludable Y del servicio De fotocopiadora Con la librería artística Todos los viernes Desde las 22 horas La cultura Y el fútbol Van de la mano El partido Irunaco Canareta Junior Se había salido a jugar Con 15 jugadores Atención El gol es el orgasmo Del fútbol Conversa de fútbol Hecho por futbolistas Y futboleras En la 103 Punto 7 Cuentos Cine Relatos Semblanzas Historia Literatura Y por supuesto La info actual Al final del viernes A las 22 horas Conversa de fútbol Donde la palabra Está en juego Llega a Neuquén Uno de los principales Pianistas del jazz Kenny Barron Kenny Barron Trio en concierto Kenny Barron en el piano Nilsson Mata en el bajo Rafael Barata en la batería Jueves 16 de mayo A las 9 de la noche En el Teatro Español De Neuquén Anticipadas en Flipper O a través de Alpogo.com Invita Radio Universidad Kalf Buscas cómics Argentinos Manga cómic americano Tenemos todas las editoriales nacionales Visitanos en www.comicnavix.blogspot.com www.comicnavix.blogspot.com La tienda virtual del cómic Visitanos Estamos en www.universidadkalf.com www.universidadkalf.com Cumplimos 31 años Y es inalterable Nuestro compromiso Con la palabra En el aire Y en la web www.universidadkalf.com 103.7 Radio Universidad Kalf Porque la palabra Importa En el aire Otra vez Aprender la radio El programa De Aten Capital Por Radio Universidad Kalf Para defender tu salario Frente al ajuste de los gobiernos Para mejorar nuestras condiciones de enseñar y aprender Por un sindicato que promueva la discusión política y pedagógica Para formarnos colectivamente y disputar del sentido común a la cultura del neoliberalismo y al patriarcado Te invitamos a ser parte Afiliate Aten Capital En las aulas y en las calles Nuestros lugares de lucha Territorios Sonoros Presenta Radio Teatro Instrucciones para abrazar el aire De Aristides Vargas Todos los días Nos levantamos esa y yo Y contamos la misma historia Todas las mañanas Nos levantamos el y yo En el mismo momento Nos sentamos al borde de la cama Nuestras espaldas A un metro y medio de distancia Porque nos amamos Todos los días nos tenemos que contar la misma historia Ella y yo Para seguir amándonos Tenemos que contar la misma historia Él y yo Pero nos la contamos de una forma particular Sí No hablamos Desayunamos en silencio Y de pronto Él dice ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Y yo no me acuerdo de nada Y la fatalidad diaria De recordar algo impreciso Que cambia de fecha Que se destiñe Me hace callar Y él me dice ¿Te acuerdas? Y yo le digo Vagamente me acuerdo A estas alturas Lo único real Es el café que compartimos De pronto Él me dice Me voy Me voy Él se va Porque toca el chelo En la sinfónica Es mentira Yo no toco el chelo En ninguna sinfónica Yo talo árboles Cuando los pájaros huyen Talo pájaros Cuando los árboles caen De otra cosa puede ser un hombre que llora Y aquí en esa actividad Le lleva tanto tiempo Que ha olvidado Como carajo Se toca un chelo Me voy Vuelvo por la noche Me dice en el umbral de la puerta A punto de irse ¿Te acuerdas de la casa? ¿Te acuerdas de la casa? Me dice en el umbral de la puerta A punto de irse ¿Por qué te quedas callada? Me quedo callada Porque no sé A qué casa se refiere Tú sabes Que cuando digo casa Siempre es la misma casa No es así ¿Por qué dices eso? Porque no es así Bueno Es así Pero podría ser De otra manera Estoy en el umbral Esperando a que ella comience la historia de la casa No quiero escucharla Solo Le pregunto para organizar mis propios recuerdos Es una estrategia Yo pregunto Ella habla Yo escucho No con el afán de que me cuente la historia que yo sé Sino para organizar mi propia historia Lo veo pensar Lo veo pensar Y me pregunto ¿Cuántas casas caben en la vida de una persona? ¿Cuántas camas conforman los sueños de una vida? ¿Cuántas sillas conforman la espera de una mujer como yo? Miro como piensa Yo también pienso Y nuestros pensamientos caban Caban y no encuentran nada Me voy Entonces Él se va Y ella se queda sola Hasta la noche En que él llega Y se acuestan Y sueñan que tienen hijos y nietos Y se despiertan solos Agitados por la soledad Que les rodea Entonces Él dice ¿Quieres hablar? Y ella dice Sí Y a continuación El silencio Lleno de esas cosas Que solo él y yo Escuchamos Se va Y siempre quedan cosas Sin hablar Bueno Siempre quedan cosas sin hablar ¿No? Lo que no saben ellos Es que están hablando de las cosas Que han quedado sin hablar Pero ampliemos la imagen Hagamos un plano general Ellos hablan de una casa Pero entre la casa de la que hablan Y la casa que habitan Hay 35 años de distancia Parece mucho Pero en realidad Es nada Porque en el momento En que digo 35 Todo se vuelve ahora Caóticamente ahora Pero hagamos un plano general No No, no, no Soy cineasta Soy Cocinero También soy cocinera Sí Ella también es cocinera Cocina nacional Sí Cocina creolla Lo dice Cocina nacional Bueno Digamos Cocina vernácula No Cocina nacional Está bien Cocina nacional Les decía Que a mí me gusta organizar superficies Con comida ¿Se entiende? Una paella es una superficie Un grupo de cordero Es una superficie Una pizza es una superficie Por eso te gustan los planos generales ¿Qué? Que te gustan así las cosas No sé Que se vea todo a la vez Eso es un plano general, ¿no? O un plato general Sin comentarios Les decía Que a mí me gustan los planos generales Por eso me cuesta ver las películas de Berman hasta el final ¿Sabés quién es Berman? No Berman era un tipo Un sueco Que llenaba la pantalla de rostros adoloridos A los diez minutos uno ladraba por un plano general Por favor Queremos ver el paisaje Por favor la campiña sueca Las calles de Estocolmo Por favor Pero a los quince minutos uno se daba cuenta de que para Berman El paisaje y los planos generales Eran los rostros adoloridos de sus paisajes Era genial este Berman ¿Y Batman? ¿Qué? Batman ¿Te gusta Batman? Mirame los zapatos No me pegues con los cebollines La próxima vez te doy con el canasto de las verduras Y hasta con la mesa te doy Estamos hablando de cine de arte Y me salís con una mierda de película Sí, pero no me pegues con los cebollines No me pegues con los cebollines Estúpida No me digas así Te digo como me da la gana Sí, pero no me pegues con los cebollines Yo soy maestro mayor de cocina Masterchef Y tú eres una piche de cocina ¿Entendido? Y las piches de cocina no tienen por qué saber de cine de arte ¿Tú le preguntas a una piche de cocina quién es Kurosawa? Ella cree que se trata de una moto ¿Dónde estábamos? En los platos generales Antes decía que me gustan las superficies Con comida, se entiende Y sobre todo que se hagan lentamente Desde niño era así Tenía un puchero con papas y choclo Y me iba a la escuela Y contaba cuántas horas y manzanas Separaban la escuela del puchero A mí me gusta que la comida tarde en hacerse Porque en ese tiempo uno imagina cosas Qué lindo, desde niño que te gustaba el puchero Sí, ¿y qué? De grande me puse de novio con una muchacha ¿Sí? Sí, vivía 30 manzanas de mi casa Alejada la muchacha, ¿no? La busqué lejos Porque a mí me gustan los planos generales Entonces ponía una olla con garbanzos y costillas de chancho Y me iba a verla No me quería Y no me importaba Porque mientras caminaba a su casa Me imaginaba cómo se hacían los garbanzos con costillas Y también imaginaba un montón de muchachas Que sí me querían La conclusión es simple Si te pones de novio y ella no te quiere Que viva lo suficientemente lejos Porque así podrás de poblar de muchachas Que sí te quieren Y que poseerás mientras caminás 30 manzanas Y pensás en los garbanzos con costillas Que te vas a comer a la vuelta ¡Exacto! No sabés la cantidad de mujeres Que caben en 30 cuadras de distancia Y la cantidad de garbanzos ¡Qué romántico! ¿Qué fue eso? Nada Bien ¿Cuántos conejos tenemos para hoy día? 30 Manos a la obra Manos a la obra ¿Escuchaste? Dijeron manos a la obra ¿Cómo podés escuchar una conversación a 30 metros de distancia? No estoy escuchando Estoy leyendo los labios Sabés muy bien que soy abogada Y los abogados tenemos esa costumbre de leer los labios Y me doy cuenta De que los cocineros de la casa de enfrente hablan raro ¿Cómo? No sé, raro Es que la casa es rara ¿Sabés lo que vi? No Bajo el portón del garage de la casa de enfrente La de los cocineros Había sangre ¿Un caudal? No, no seas bestia Un hilo Una cosa finita como un hilo Los conejos muertos ¿Por qué digo yo? Este asunto de los cocineros sucede a 30 metros de nuestra casa Es decir, que a 30 pasos de nuestro hogar está el infierno Es un tipo de organización un tanto angustiante No sé si lo es para un inglés o un alemán Pero para nosotros es bastante estresante Y lo es porque nosotros, vecinos que pagamos impuestos Que regamos el jardín con métodos ecológicos Que separamos la basura orgánica del vidrio Descubrimos un día que frente a nuestra casa Hay una casa igual a la casa que nosotros habitamos Tan igual que tenemos la cabrona sensación De que la casa de enfrente es un reflejo Sí, un reflejo de nuestra propia casa De nuestras propias vidas Con vecinos, no sé Que acometen las mismas acciones A las mismas horas Intercaladas con frases tales como Furioso el tiempo, ¿eh? Entonces descubrimos que esa casa Tan igual No se parece un carajo a la nuestra Que los vecinos se dedican a la actividad terrorífica Matan conejos Y los hacen en escabeche Un matadero de faenamiento ilegal En medio de la paz sobreña Qué cabrón arruinar el Feng Shui de tus vecinos Con un par de conejos muertos Creo que necesitamos detalles Volvamos a figonear A ver si nos organizamos A veces pienso Que la culpa de lo que pasó La tienen esos vecinos pegados a sus ventanas A veces pienso Que la historia arranca con los vecinos En la casa de los vecinos Cada día nos levantamos Ella y yo Y nos contamos Territorios Sonoros Instrucciones para abrazar el aire De Aristides Vargas Continuará ¡Gracias! ¡Gracias! La voz de las escuelas Seguimos en Aprender la Radio Y bueno Escuchamos el primer episodio De este radioteatro Que tiene muchos más Así que bueno En el transcurso de los miércoles Cuando nos encontramos A las 18 Bueno Van a saber Cómo sigue esta historia Ya estamos con Alejandra Muy buenas tardes Hola a la audiencia Hola compañeras Compañeros Estamos aquí En muy buena compañía En esta última parte del programa Estamos con compañeras Y un compañero De la Escuela Superior de Bellas Artes Que han venido Justamente a la voz de las escuelas Para contarnos Muchas cosas Bueno Las que alcancemos hoy Y las que no alcancemos Va a ser En otro programa De todas maneras En estos minutos Podemos contarnos Estamos acá con Ayelen Sepúlveda Que es la Secretaria de Extensión Docente de Dramaturgia Maquillaje Análisis de Texto Hola ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo están? Buenas tardes Gracias por invitarnos También está Lara Acosta Que es docente de Dramaturgia Maquillaje Y análisis de Textos En Teatro ¿Cómo estás? Buenas tardes Bien Y tu nombre es Ariela Ariela Me lo escribí mal Ariela Hale ¿O Ariela Hale? Sí Ariela Hale 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 Coordinadora del Área de Práctica Y Residencia Docente Y estamos con Gustavo Urrutia Buenas tardes Gustavo Urrutia Que es Director del Elenco de la ESBA Correcto Bien Estamos Si alguna de ustedes Si quieres Acerquita ahí Y compartir Ahí Bueno Nosotras En este espacio Lo que hacemos Es contar un poco Qué cosas se hacen En las escuelas Nos interesa muchísimo Y justo a la escuela De Bellas Artes Ahí también había Recién en el En el elenco Del radioteatro Algunas compañeras De Bellas Artes Y queríamos Que nos cuenten Bueno Cómo están trabajando Desde cuándo Hacen estas cosas Cómo Si cambió en algo La escuela Todos los proyectos A partir de la transformación Curricular Así que bueno A Yelen ¿Vos vas a empezar? Bueno Muchas gracias Por la invitación Efectivamente Si Desde las transformaciones Justamente las carreras Hemos ganado Otros espacios Más allá De Frente Estudiantes Nos permiten Tener Más tiempo Por ejemplo Para investigar Para hacer proyectos Hacia afuera Así que Desde ese Desde ahí Realmente Ha sido un cambio Bastante rotundo ¿No? Eso A grandes rasgos Y después Lo que se hace En las escuelas En nuestra escuela Es como Muy amplio Tenemos tres departamentos Bueno El de artes visuales Es el El que más turnos tiene Y más Cuerpos docentes Y de estudiantes Funciona a la mañana Tarde y noche Está Folclore Que inauguramos La carrera Después de su cierre En los 90 El profesorado En danzas Con orientación En danzas folclóricas Funciona a la mañana Y También tenemos El departamento De teatro Donde También funciona En el turno noche Así que Los caudales De gente Van y vienen Y nos tenemos Que olvidar De los talleres Los trayectos De formación Para niños Niñas Adolescentes Que funcionan A la mañana Y a la tarde Y en el vespertino Para los más grandes Así que Es como Compleja Es una estructura Muy compleja Tenemos Una vida Institucional Muy activa Y Bastante Interesante Por ejemplo Hoy vinimos Con nuestro Director del elenco Así como Títeres Tenemos Nuestro propio Elenco Estable Así que Y bueno Eso es un poco La La actividad En general Hay talleres Ahora tenemos Algunos talleres Libres Por ejemplo Estamos dando Uno de pintura Que no hay más cupos Así que De ese sabíamos Porque hay unas Amigas nuestras Que están Yendo Y están muy felices Gente que hace rato Ha dejado De que dejó De estudiar Incluso jubilada Algunas compañeras Dicen Estoy cursando Estoy feliz Y lo que estabas Contando recién Que el compañero Director del elenco Estable De ¿Qué es? El elenco estable De Es el elenco estable De teatro De teatro El elenco nació Hace poquito Hace tres años y medio Cada grupo que lo compone Está dos años Hay una persona que lo dirige Y seis que actúan Nosotros somos la segunda camada Digamos Hasta fin de este año Estaremos trabajando Y básicamente La tarea es La realización de espectáculos También Se realizan Charlas Presentaciones de libros Y orientamos Nuestros espectáculos Centralmente Para Escuelas secundarias El año pasado Del primer espectáculo Que estrenamos Hicimos unas Veinte funciones Y dieciséis Fueron para Colegios Que asistieron a la escuela Nosotros fuimos también A la fiesta provincial De teatro En Auquén Y en Chipoleti Un colegio Organizó en el centro cultural De la calle Toschi Y también fuimos a hacer Funciones allí Pero que interesante Llevar el teatro A las escuelas Es algo Muy Atrayente Y es algo Muy alentador Y las compañeras Quieren comentar Algo de su área ¿Querés comentar? Yo me encargo Del área De práctica De residencia Docente En la parte De artes visuales Porque vos Dentro del profesorado Tenés distintas áreas Que trabajan Encadenadamente Para poder Formarte De manera integral Tenemos un doble De recorrido Que implica Ir a las escuelas A practicar Y también El área de producción Que vos aprendés Pintura Grabado Escultura Después tenés El área de sociohistóricas Que tiene que ver Con historia del arte Estética Como que todo eso Funciona Encadenadamente Y bueno Yo me encargo De organizar El área de práctica Ellas tienen práctica Desde primero A cuarto año Todos los años Y van de a poco Entrando a las escuelas En primer año Van instituciones No formales De arte En el En segundo año Ya ingresan a la escuela Hacen una observación Institucional Y en tercero y cuarto Ya entran A hacer prácticas Y residencias En las escuelas Y ahora Ya este año Es el segundo año Que lo estamos organizando Hacemos el encuentro De escuelas colaborativas En donde Invitamos a las docentes Y los docentes Que reciben a nuestras estudiantes Y hacemos un encuentro Donde se arma No se llama capacitación Porque en realidad Es una colaboración Es en conjunto Porque ya son profes recibidas Pero se arma De alguna manera Capacitación En base a lo que ellas Piden Que necesitan Para sus escuelas Claro En las escuelas Es muy importante Cuando las compañeras Estamos estudiando Y nos queremos recibir Y nos queremos recibir